Oye, lo que está pasando de Magic Caballero, tú sabes que solamente domingo por la noche serán dos fines de semana de la mejor manera con el Mr. Who, Mr. What, Mr. Clean. ¡Wooow! Cooperando. ¡Hola, nadie! Estamos ready, estamos con un canal. ¿Qué es esto? De dinero. Una estrella, ¿eh? ¿Verdad? Si no cogemos calma, si usted no mueve el hombro, tiro con balas de sangre. Con la palma. Y con la palma. Con los hombros. Y con los hombros. Dime, ahora tú me vas a venir con eso. Tú me vas a venir con eso. Dime, ahora tú me vas a venir con eso. Aquí estamos echados, estamos gastando par de peso. Chico Mambo Promotions. Dime, ahora tú me vas a 10nan. Y se teoduso.